Ese hombre que no llama. Pero vino hasta acá a amenazarme. Su dinero ya está listo. Podemos terminar con esto. ¿Conseguiste dinero? Métete en tus asuntos. Que la leche no se desborde, ¿sí? Si no, te la verteré encima. Le dije al hombre que no tenía dinero. Él debe haberme malinterpretado. Debió pensar que no podía conseguirlo. Y quizás quiso matar a mi pobre Zengui. ¿Será eso? No puedo vivir sin mi Zengui. Si Zengui murió yo. Mamá. Mamá, vamos al hospital, mamá. No, cállate. No puedo ir en este momento. Miren, puedo caminar sola. Con calma, Zeynep, por favor. No dijo el doctor que no lo intentara si estaba sola. Pero puedo caminar. No puedo esperar a que me ayuden siempre. Ten cuidado. Zeynep, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué mejor no te sientas? ¿Pasó algo malo? Solo siéntate. Siéntate, Karina. ¿Qué es? Vamos al espacio. Dígame qué pasó. ¿Por qué me miran así? ¿Le pasó algo a Turna? Turna. Cielo. ¿Le pasó algo a Turna? Cariño. ¿Le pasó algo a Turna? Tranquila. ¿Le pasó algo a Turna? Dígame. Ella ya no está. ¿Cómo que ella no está? ¿Qué quieren decir con eso? Aguanta, querida. Vamos, ya casi. Puja un poco más. Respira profundamente. Tú puedes, querida. Tú puedes. Tienes que pujar. Puja, querida. Puja. 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 Aquí, aquí está. Aquí está, vamos. Esto es lo último. Ya está aquí. Ya salió. Muy bien. Corta el cordón. Vamos, vamos, vamos. Ahora lo anudamos. No está respirando. Ponlo cabeza abajo. Golpea su trasero. Ya lo hice, no pasa nada. ¿En serio? No. Qué pena. Pobre bebé y madre. Dame al bebé, dame. Dame eso. Hay que limpiarlo. No hay pulso. El bebé no está respirando. Te lo dije. Que Dios lo reciba en su reino. Señora, golpee su trasero una vez más, por favor. Cariño, mi linda. Esas cosas pasan. Dios a veces ama tanto a quienes vienen a la tierra que quiere tenerlos como ángeles a su lado. Eso sucede. Lo lamento, pero es así. Sí. 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 Hazán. Hermanito, no te vayas. Quédate y yo te cuidaré. Creceremos juntos. Puedo mostrarte nubes y pájaros. Pero, por favor, no quiero que me dejes sola. ¿Puedes quedarte? Hazán, no te vayas, por favor. En el nombre de Dios es un milagro. Ven, ven aquí. Eres el niño de tu hermana. Dios te bendiga. Eres un angelito en la tierra. Sí, mira. Aquí está tu hijo hermoso y sano. No. Diez meses atrás. ¡Gracias! Torna. Torna. Te fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué debo vivir? Me dejaste sola. Te amo con toda mi alma. Tú eres mi cielo, mi cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Zainab, siempre estaré a tu lado. Llevaremos este dolor juntos. Regresaré a visitarte. Vendré siempre. Vamos. Dígame, señor. Está bien. Sí estaré allá en una hora. Nos vemos. Zainab, el deber me llama. Iré a la estación después de dejarte. Adelante. Pasa, Zainab. Señor, ¿qué pasó? ¿Algún problema? ¿Es algo importante? Toma asiento. Mira, Zainab. Seré honesto contigo. Yo hablé con mis supervisores con la idea de que tú pudieras volver al servicio activo, pero... No es posible. Se están negando a perdonar tu error. Y bueno, la orden vino de los altos mandos. Por tu infracción, el consejo tomó la decisión de degradarte al rango de ejercicio razonado. ¿Razonado? Ejercer acciones sin autorización. Uso de armas fuera de servicio. Por estos motivos, se degrada de rango a la oficial. Se recomienda en forma inmediata su reubicación en el departamento de entrenamiento. Volverás, pero trabajando en la oficina. Yo sé que te dije que haría lo posible por sacarte de esto. Pero tus infracciones fueron múltiples y graves, Zainab. Mira... Si quieres, puedes hacerlo por un tiempo. Y al cabo de unos meses, solicita una reevaluación. Gracias, señor. Conozco el procedimiento. Pero usted me dijo algo cuando comencé mi servicio. Por tratar de cumplir con el trabajo, puedes perderlo todo. ¿Lo recuerda? Resolveré este problema de forma permanente. Presentaré mi renuncia. Maragulis. M variants. Seineb. No sé qué. Me quedas demasiado. Zule vino, está aquí. Pero si tú no quieres hablar con ella, yo la recibo y tú descansa. No, mamá, yo la invité. Deja que pase, por favor. Por supuesto. Zule. No te vayas. No te vayas, por favor, no te vayas. Sé que se siente muy raro estar aquí, pero para mí también. Verte después de todo lo que pasamos me hace recordar a Tuna. Lo siento. Lo siento. No es tu culpa. Tú eres inocente. Los culpables no están aquí. Soy culpable por invitarte aquí y refrescar tu dolor. Ojalá hubiera podido estar contigo. Debe haber sido horrible. Sé que me vas a decir que no estoy relacionada con Tuna, pero... No, no lo haré. Bueno, no... No después de ver cómo estás ahora. Yo la amaba mucho. Yo la amaba mucho. No te hagas esto, Zeynep. Vamos. Por favor, Zeynep, no te desmorones. Cálmate. Escucha. De eso se trata la vida. Cuando alguien se va, se va. No digas eso. Dime que se fue volando lejos o algo. Bien, no lo haré. Tengo que irme, Zeynep. Deberías descansar. Melec hubiera querido que estuvieras bien. Ella también te quería mucho. No sospecho nada, ¿verdad? No lo entiendo. No entiendo qué clase de ser humano es usted. Tal como acordamos, Zenguiz no puede saber nada en absoluto. No lo sabrá. Eso tampoco sería bueno para mí. Que Dios la perdone. Ya está lleno, mi hermanito. Oh, su barriguita está inflada. Gracias, señora Hayat. Gracias a ti, querida Melec. Ojalá tu madre pudiera darle pecho. Es una pena. Sí, ella también quería hacerlo. Quería, pero... Bueno, está un poco enferma y no pudo. En todo caso, no tenía leche. O hubiera alimentado a Hassan. Señora Hayat me dijo que le diera las gracias por ella. Dijo que tenía suerte de contar con usted. Entonces tú dile que no se preocupe. Mientras yo esté aquí, el bebé Hassan siempre tendrá leche. Ya está listo. Con cuidado. Despacio. Solo mira a esa niña. Habla como una adulta madura. Pero es solo una niña. Ella es increíble. Es un verdadero ángel. Se preocupa de todos, excepto de sí misma. Para algo te di la llave. No lo hubiera hecho de saber que serías tan inútil que no. Zengis. ¡Ay! Estás vivo. Gracias a Dios. Sí, una vez más al bebé en vellejo. Porque soy Zengis, muñeca. No perderé la vida fácilmente. Pedazo de idiota. ¿Dónde has estado? ¿Dónde estabas mientras yo lloraba por ti? Estaba angustiada y daba luz a tu bebé. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Dónde estabas? Dame un respiro. No desaparecí porque quisiera. Espera a escucharme. Y luego, si quieres, puedes seguir molestándome. No, no me toques. No, basta. ¡Basta! ¿Por qué no? ¿Acaso no me extrañaste? Está bien. Te extrañé. Te extrañé mucho. Pero basta. Estoy enojada. ¿Señor Zengis? Lo que sucedió es que esos animales casi me matan. Eso fue lo que sucedió. Se me pasó la mano con las apuestas. Ahora tú contéstame un par de cosas. ¿De dónde conseguiste tanto dinero? De tu mamá. Agradecele. Le dije que necesitabas dinero y lo envió. Gracias a Dios. Me dijo que tenía dinero ahorrado y que contara con él. Bien. Por primera vez en su asquerosa vida, pudo realizar una buena acción por su hijo. En fin. Hijo. ¿Cómo era su nombre? Mi hermano se llama Hassan. Bien. Muévete. Quiero mimar a mi hijo Hassan un poco. Está durmiendo. Vamos. Se supone que los bebés duermen. Muévete. ¿No lo puede despertar? Niña. No me vuelvas loco. Muévete. No lo haré. Está durmiendo. Mírala. Zule, esta rata se ha vuelto muy valiente en este tiempo. ¿Viste cómo me está desafiando? Sí. Evidentemente alguien la animó. Qué gracioso. ¿Cómo está mi hija? No está esforzándose en absoluto. En un comienzo estaba muy motivada. Estaba segura que se recuperaría. Pero ahora... Entonces no hay ningún progreso. Al contrario. Ahora puedo decir que hay un retroceso. Realmente lo siento mucho. Se lo agradezco. Que tenga un buen día. Yo provoqué esto. Todo esto es mi culpa. Hola. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? ¿Qué pasa? Señora Gajide. Si se trata de Zeynep, por favor no me lo esconda. Zeynep. Acabamos de hablar con la kinesióloga. Zeynep no está progresando. No. Ah. No. No. Zeynep, ¿cómo estás? Igual. ¿Igual? No ha habido ningún cambio desde ayer. Entonces, debemos cambiarlo. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos. ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos. Eso es. ¿Por qué vinimos a este lugar? Shh. Solo cierra tus ojos. Y escucha lo que te diré. Cuando alguien ama a alguien, se asemeja a esa persona. Sus corazones laten al mismo ritmo. Sienten las mismas cosas. Están sincronizados. Y finalmente, dos se convierten en uno. Zeynep. Estamos frente a un precipicio. Y si quieres, podemos dar ese paso ahora y todo terminará. si eso es lo que quieres, no te cuestionaré. Es tu decisión. Si decides dar ese paso, yo también lo daré contigo. Si no, yo tampoco. Ya no soy solo yo. Todo, todo lo que existe gracias a ti desaparecerá. Se habrá ido. Piensa en esto. El vaso de agua que pusimos junto a nuestras camas también se irá. La sonrisa del niño en la calle, cuya cabeza tocamos con ternura, también se irá. Zeynep, piensa en todas las cosas que podemos tocar juntos. Aturna se fue. Aturna se fue. No. Aturna se fue. Estamos dolidos. Y este dolor nunca sanará. No puedo decir que todo será feliz. La vida seguirá golpeándonos aunque no queramos. Pero... Si puedo prometerte que ambos tendremos una razón para vivir. Esa es mi promesa. Tres meses atrás. Yo abro, cariño. ¿Quién era? Venían a entregar un paquete. Mehmet lo envió. Dentro del útero materno. Querido comisario Sinan. Todavía me llama comisario. No fue fácil elegir un regalo para el representante de Turquía en una gran compañía de seguridad con sede en Suecia. Después de pensarlo mucho decidí elegir algo significativo. Me pareció adecuado para los recién casados. Nota, no se lo muestres a ella todavía. Nunca conocí a alguien más despistado que este hombre. Me gustó. ¿Qué? El regalo. ¿Hablas en serio? Creo que es un lindo regalo. Ahora tengo que irme. Iré a una reunión. ¿Tú también te vas? Saldré en una media hora. De acuerdo. Hola a todos. Buenos días. Buenos días. Señor Sinan. Buenos días. Buenos días. Tenemos las imágenes de cámara de nuestro nuevo cliente Altingen. ¿Quieres revisarlas? Sí, por supuesto. ¿Las proyecto en el televisor? No, lo veremos en la computadora. ¿Grupo Altingen dijiste? Sí, señor. Bien. Este ataque armado fue hace un mes. Lo estamos estudiando para montar un sistema más seguro. Espera un minuto. Quiero ver algo. Claro. Turna. ¿Qué fecha tiene esto? La fecha... Está bien. Sí, está bien. ¡Suscríbete! ¡Ay, para mí! ¡Ay, para mí! UNIDAD DE PROTECCIÓN DE MENORES DE LOS CARTIFACHE ¿Está vacía? ¿Está seguro? Lo lamento, sé que estoy dando problemas, pero puede revisarlo otra vez, por favor No es un problema, pero no hay posibilidad de que esté equivocado La información es segura, tú también puedes revisar Según el lote, la parcela y el número de tumba, no hay registro de funeral Así que está vacía, entonces, ¿quién la compró cuando fue comprada? ¿Se puede saber eso? Seguro, déjeme revisar Fue comprada hace ocho meses por Cajide Gunesh ¿Se da cuenta de la barbaridad que hizo señora Cajide? ¿Por qué ni mi mente ni mi experiencia pueden entender esto? Tienes razón Porque tienes que ser madre para comprenderlo Entonces, ¿qué clase de madre inventa tamaña mentira que se atreva a destrozarle el alma a su hija de esa manera? Te estás extralimitando, Sinan Usted no es quien para decirme eso Hice lo que hice para proteger a mi hija Quería darle una nueva vida en vez de que viviera llena de problemas Y por supuesto que me arrepentí Sin lugar a dudas Y me cuestioné muchas veces lo que hacía Pero tomé una decisión de la cual yo no puedo arrepentirme No puedo dar pie atrás No voy a perder a mi hija, entiéndelo De hecho ahora, cuando Zeynep sepa la verdad, va a perderla Así es Si ella lo descubre, voy a perderla Pero yo no seré la única que la pierda Tú también lo harás ¿Acaso arriesgarás tu matrimonio? Si Turna entra a su vida otra vez y ella se ve forzada a elegir Entre tú y Turna, saldrás perdiendo Tal vez tenga razón Pero, de todos modos, Zeynep debe saber la verdad Inmediatamente Zeynep 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 ¿Te sientes un poco mejor? Sí, no hay nada de qué preocuparse El doctor dijo que el estrés pudo haber gatillado el desmayo, el cansancio excesivo o falta de vitaminas Estoy bien, no te preocupes Sinan Turna ya no está Ya lo acepté. Somos solo tú y yo ahora. No quiero regresar al mismo punto otra vez. Quiero que tengamos otro comienzo juntos. Quiero que adoptemos un niño. Haremos lo que desees. Oye. ¿Señora Torpe? ¿Señora Torpe? ¿Quién es? ¿Torna? ¡Ay! ¡Seinep! 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 ¡Señora Isabel! ¡Señora Isabel, ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella?